¿Qué es la Recolección de Imágenes Satellitales? ¿Cuándo se necesita hacer más grande el surco? ¿A qué distancia tiene que ir la semilla una de otra? Entonces, en esta interpretación se puede tener mayor información de qué es lo que necesito para poderlo lograr. En la parte de aplicación es donde ya tenemos, como lo pueden ver aquí, la parte donde está siembra, fertilización y protección. Todos estos elementos son importantes y están guiados por medio de un sistema de coordenadas GPS. En este caso, hablando del sistema de coordenadas, GPS solamente es una constelación. Está mal dicho decir que un sistema solamente tiene GPS. Realmente el sistema global se llama GNSS. De ese sistema se derivan las diferentes constelaciones. La constelación GPS, la constelación GLONASS, la constelación Galileo y la constelación COMPAS. Entre más constelaciones tenga mi sistema GNSS es mayor la precisión. Bueno, en la parte de aplicación ustedes pueden ver cómo es un ciclo. Este ciclo se va repitiendo poco a poco hasta lograr el ciclo de la agricultura de precisión. Ahora, es importante determinar o entender que el dron es una herramienta. Es una herramienta en este ciclo de la agricultura de precisión. Entonces, es un pequeño eslabón de la cadena. Bueno, aquí pueden observar, hay una imagen, no se alcanza a ver muy específicamente, pero les voy a ir narrando o describiendo la imagen. Aquí tenemos el primer proceso que es el proceso de siembra. El proceso de siembra es, hay que preparar la tierra. En la preparación de la tierra tenemos que hacer los surcos. Tenemos que checar el nivel de pH de la tierra. Tenemos que checar qué tan inclinado está el terreno. Tenemos que tomar muestras de ese terreno para ver qué tan fértil es la tierra. En ese caso, lo que utilizamos o lo que se utiliza son máquinas especiales que hacen los surcos y pequeñas muestras que se hacen manualmente o por medio de una máquina autónoma que va tomando esa recolección de datos. Después tenemos en esta parte de aquí, tenemos lo que es el control del cultivo. Una vez que el cultivo está creciendo, tenemos que irlo verificando cómo está creciendo. Tenemos que checar cómo le está afectando la humedad, si hay plagas, si de repente hay otras plantas que invaden el cultivo y no dejan crecer correctamente el cultivo que se quiere cosechar en un futuro. Entonces, en este control del cultivo se ocupan diferentes tipos de herramientas como ya sea tractores especiales con aspersores donde lo que hacen es regar en algunas partes donde se ve que el cultivo está fallando o fumigar, hacer una fumigación en diferentes zonas para acabar con todo lo que es bacterias en algunos casos o diferentes anomalías que aparezcan, que estén amenazando el cultivo. Bueno, es aquí, en el control del cultivo, cuando nosotros como usuarios de equipos o de vehículos no tripulados, es cuando vamos a sacarle mayor provecho a nuestro equipo. ¿En qué sentido? Como es control del cultivo, yo necesito saber en dónde tengo pérdida, una pérdida en la vegetación o en el cultivo, o dónde se están generando como lagunas de agua donde están ahogando también a la vegetación. Entonces, necesito una tecnología que sea capaz de cubrir grandes hectáreas y que lo pueda hacer en un tiempo corto. Entonces, gracias a los drones o a los vehículos aéreos no tripulados, podemos realizar esta tarea. Lo que va a hacer el drone es tomar esas imágenes y mandar la información a un procesamiento donde nos dirá exactamente dónde están los problemas de nuestro cultivo. Y esa es la parte del control. Podemos hacer una acción de cómo evitar perder la cosecha. Bueno, en el punto 3, donde pueden ver aquí, la parte de la cosecha es donde ya una máquina puede recoger la cosecha, pero esa máquina también puede mandar información de cuánto está cosechando, que por medio de coordenadas GNSS nos puede decir cuánto está cosechando, dónde tiene problemas el terreno en desniveles. Y bueno, todo esto se va alimentando. Esto, toda la información que se tiene de máquinas, vehículos aéreos no tripulados, satélites, todo se alimenta a una base de datos. Entonces, en esta base de datos se puede controlar o se puede hacer un histórico. ¿A qué me refiero con un histórico? Es cómo hace un año estaba el cultivo funcionando y al día de hoy, cómo es que se está desarrollando. Es importante generar estos históricos porque a partir de estos históricos podemos ver qué es lo que funciona en nuestro cultivo o en el cultivo y qué es lo que no y cómo lo podemos reparar. Es importante hacer los históricos del cultivo. Y bueno, eso es lo que representa en este diagrama. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la agricultura de precisión? Bueno, es mejorar los cultivos mediante aplicaciones de insumos necesarios, reducir los costos de insumos, beneficiar al medio ambiente debido a un menor número de insumos, reducir el trabajo y aumentar la comodidad de los agricultores, proteger los cultivos de plagas con dosis exactas y aplicaciones dirigidas de productos. ¿A eso qué me refiero? En la parte de plagas es que sabiendo la información de dónde está el problema, con las imágenes georreferenciadas del dron, podemos saber dónde está el problema y lo podemos atacar de manera dirigida. A eso es a lo que se refiere. Luego, permitir un uso responsable del producto con menos exposición, maximizar los resultados de la cosecha, mejorar la logística del sembrado y reducir la pérdida del cultivo. ¿A qué se refiere con mejorar la logística del sembrado? Cuando se va sembrando poco a poco la tierra, hay diferentes características para las semillas. No todas las semillas pueden crecer a las mismas distancias. Hay algunas que requieren una distancia de la otra o requieren cosas específicas. Eso se los puede determinar una persona que se dedica exactamente a todo lo que es el estudio de la tierra, un agrónomo. El agrónomo, junto con el dron, es una herramienta eficaz para poder generar un cultivo sin problema. Bueno, tenemos los drones en la agricultura de precisión. Como les comentaba, los drones se ocupan como una herramienta más el ciclo de agricultura de precisión, gracias a la capacidad que tienen de volar en misiones autónomas y de obtener información de cámaras especiales. Quiero ser muy puntual en este aspecto. El dron, cuando saque la información o cuando obtenga la información de las imágenes, no es que me va a decir exactamente todo lo que está fallando. Es una herramienta, es una herramienta de todo este ciclo. Esa herramienta me permite hacer assessments donde yo puedo verificar en ciertos lugares si tengo un problema de, lo que les decía, de plaga o si tengo un problema de que no está creciendo porque hay hierba mala que está creciendo alrededor del cultivo. Entonces, el dron se utiliza como una herramienta extra a lo que es agricultura de precisión. El uso más importante es en el control de cultivo y planificación de sembrado, que es lo que les comentaba anteriormente. Se utiliza esta herramienta para poder tener el control y supervisar el cultivo, ¿no? En un momento determinado. La información recolectada es en imágenes con geotag. Lo que quiere decir geotag es imágenes georreferenciadas para la creación de mapas topográficos e índice de vegetación. Entonces, los drones son una herramienta en toda esta cadena o el ciclo de la agricultura de precisión. Ahora, es muy importante mencionar que hay diferentes tipos, diferentes tipos de tecnologías, en caso vehículos aéreos no pulados, que se ocupan en el mercado para poder lograr estos estudios. Tenemos los cuadricópteros o multirrotores, que son los comúnmente llamados drones, y las alas fijas. Como pueden ver aquí, el porcentaje de usuarios que utilizan los multicópteros o los drones para crear o para generar estos estudios es el 92% contra un 8% de las alas fijas. Ahora, ¿por qué la diferencia? Bueno, la diferencia radica también en el precio. Las alas fijas son más caras y necesitan un mayor hardware para poder desplegar el equipo. En cambio, el cuadricóptero puede ser un drone comercial con una cámara multiespectral que le permite obtener esa información y, bueno, en costos es menor. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de utilizar cada una de estas tecnologías? En el caso de los cuadricópteros, el pro es que lo puedo desplegar en un área muy pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no tengo un área muy grande para poder despegar, bueno, el drone es muy cómodo porque despega de forma vertical en un pequeño radio y, bueno, puede desplegarse, crear una misión autónoma, hacer su trabajo de la toma de fotografías georreferenciadas y regresar otra vez al punto de inicio. Eso sería un pro que tiene el cuadricóptero. Otro pro que tiene es que la cámara ya viene con un sistema de estabilización de imagen. Entre más oscile la cámara al tomar imágenes, entre más oscile y no tuviera un sistema de estabilización, habría más pérdida de información en las imágenes. Pero gracias a que todos los multicópteros o drones tienen este sistema de estabilización, pueden, casi no tiene pérdida en la imagen, ¿no? Entonces, ese es otro pro. Ahora, ¿cuáles son los contras del cuadricóptero? Si yo quiero cubrir 100 hectáreas, pues no va a ser posible con un cuadricóptero. Eso sería la limitación también. Otro contra que tienen los multicópteros es la batería, la duración de la batería solamente me puede durar entre 18 a 25 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, eso también limita lo que yo lo puedo utilizar. Ahora, en la parte del ala fija, bueno, los pros que tenemos es, bueno, es que tiene su tiempo de vuelo es más grande, el tiempo de vuelo, la recolección de datos también se puede hacer a mayor altura con estas alas. Y, bueno, esos son los pros. Los contras sería que no se puede desplegar tan fácilmente como un drone, ¿no? Yo para poder desplegar este tipo de herramientas necesito tener un área determinada para aterrizaje y para despegue, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta cuáles son las tecnologías que más se utilizan. Pero, bueno, al final, ahorita el rey en todo este tipo de cuestiones, pues es el cuadricóptero o multicóptero, ¿no? Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de estas imágenes georreferenciadas de alta resolución? Bueno, podemos esperar, como pueden ver en esta imagen, podemos obtener desde mapas topográficos hasta reconstrucciones tridimensionales sin pasarnos lo que es la agricultura de precisión. Bueno, en esta imagen que están viendo aquí, ustedes pueden ver diferentes colores. Esto no quiere decir que es el NDVI, sino lo que quiere representar es que es un modelo digital de superficie, un DCM, o puede también ser un modelo DTM, un Digital Terrain Model. Entonces, se pueden ocupar todo este tipo de estudios para lo que es topografía, ¿no? En la parte de la derecha podemos ver NDVI, que es el índice normalizado de vegetación. En esta imagen pueden ver cómo en las partes, en las partes donde está de color rojo, tenemos problemas en el cultivo, ¿no? Entonces, nos permite observar de otra forma el cultivo para poder resolver el problema y ver exactamente cómo está, cómo se está desarrollando el cultivo. Y bueno, finalmente tenemos un modelo tridimensional que se puede hacer a partir de estas imágenes. Es muy importante mencionar que se pueden generar tres tipos de... o dos tipos de reconstrucciones tridimensionales. La reconstrucción tridimensional que es por medio de fotografías normales, RGB. Déjenme anotarlo, perdón por eso, me cuesta un poco de trabajo aquí. RGB. Y las imágenes también se pueden reconstruir, pero por medio de imágenes multiespectrales de forma infrarroja. Entonces, lo que se puede hacer es dos mapas tridimensionales. Uno de las imágenes RGB y otro de las imágenes multiespectrales o multiespectrales, en este caso infrarrojas, para poder crear el modelo tridimensional de NDVI. Eso es algo muy importante a la hora de poder diseñar un buen plan de adquisición para semillas, cultivos, entre otras muchas cosas. Ahora, ¿qué es el NDVI? Hemos estado hablando del NDVI, pero ¿qué es el NDVI? Bueno, el índice de vegetación puede ser definido como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de onda. Es particularmente sensible a la cubierta vegetal. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Las plantas, para poder hacer, digamos, su proceso de crecimiento, absorben la energía del sol, absorben los rayos que está emitiendo el sol y algunos rayos nutren la planta y otros se reflejan. Esos rayos que se reflejan, que la planta refleja al exterior, son lo que determinamos como información especial para ver el crecimiento o el desarrollo que está teniendo la planta. En este caso, en la imagen de este lado, del lado derecho, pueden observar que existen, hay dos tipos, ¿no? Cuando la vegetación está saludable y cuando la vegetación está estresada o a punto de morir. Y bueno, aquí se fijan, dice 50% de luz infrarroja emitida y solamente el 8% de la longitud de onda roja reflejada. Entonces, esto, si ustedes siguen la fórmula de NDVI, que es esta que está aquí, pueden ver que haciendo esta resta, esta suma y la división, sacan lo que se llama el índice de vegetación. Si el índice de vegetación es cercano a 1, quiere decir que la planta está en un buen estado. Si el índice de vegetación se acerca a 0, es que la planta tiene un problema en el crecimiento, ¿no? Entonces, es importante saber que el índice de vegetación es una de las tantas herramientas o algoritmos que existen para poder determinar la salud de las plantas. Ahora, el rango de valores de la reflexión espectral se encuentra entre 0 a 1, ya que tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo son cocientes de la radiación reflejada. Por consecuencia, de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor entre menos 1 y 1, donde menos 1 es completamente sin vegetación y 1 completamente la vegetación saludable, ¿no? Entonces, es muy importante aclarar esto. Este es, el NDVI es uno de los tantos que existen, de los tantos algoritmos que existen para poder determinar la salud de las plantas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aplicar el NDVI? Bueno, detección de densidad, el NDVI proporciona una tendencia de crecimiento preciso, detección de daños por heladas, brotes de plagas a gran escala, optimización de la duración de la rotación de cultivos, beneficios ecológicos, dinámica de la vegetación o cambios de las plantas a lo largo del tiempo, producción de biomasa, cambios en las condiciones de los pastizales, clasificación de la vegetación y la humedad del suelo. Esos son algunos de los beneficios que tienen. Ok, bueno, ¿cómo un tron comercial puede obtener estas imágenes que después van a ser procesadas? Bueno, las cámaras, hay diferentes tipos de cámaras, las cámaras normales que nosotros que manejamos como las del celular o una cámara reflex o cámaras normales que utilizan RGB. Entonces, al obtener la información de esos, del RGB, bueno, nos genera una imagen. Pero, hay cosas que a simple vista el ser humano no puede ver. Entonces, hay cosas que el ojo humano no puede percibir y exactamente para poder obtener la información de cómo está creciendo una planta, esa información viene en un espectro o en una longitud de onda que nosotros no podemos ver. Entonces, para eso necesitamos cámaras especiales que se llaman cámaras multiespectrales. Entonces, en estas cámaras multiespectrales, bueno, lo que es la imagen espectral es aquella que reproduce la figura de un objeto en función de la longitud de onda que éste refleja. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, vamos a suponer un ejemplo. Si el sol radía una planta, muchos de los rayos que están emitiendo el sol van a ser absorbidos por la planta, pero otros van a ser reflejados. Pero esos reflejados no los podemos ver a simple vista ni los podemos capturar con una cámara RGB. Necesitamos una cámara especial que esté en la longitud de onda del crecimiento de la planta. Entonces, para eso se ocupan este tipo de cámaras especiales. Es un set de imágenes del mismo objeto representadas cada una de ellas con diferentes longitudes de onda. En este diagrama lo que quiero que observen es que aquí tenemos la longitud de onda que es todo esto. Entonces, de este lado tenemos la refractancia de la vegetación o de la planta y como ustedes pueden observar tenemos el verde, perdón, el azul, el verde, el rojo, el borde del rojo y lo que todo lo que es el infrarrojo. Entonces, si ustedes pueden ver donde me está diciendo a través de estudios que la planta tiene el crecimiento o el desarrollo es a partir de esta barrera. Entonces, es importante saber que no cualquier cámara me puede funcionar para generar NDVI o agricultura de precisión. Lo importante saber aquí es que a mí o como agricultor o como persona que hace estos estudios la parte más importante que a mí me interesa es esta. donde puedo saber si la planta está saludable o si está estresada. Entonces, es importante saber que en la cámara que vayamos a comprar para nuestros equipos tenga estas características en longitud de onda y que pueda cumplir con las expectativas para poder generar un buen mapa de agricultura. Como en la parte inferior ustedes pueden ver lo que es el espectro visible, que aquí está el espectro visible y el que y donde ya no se puede ver a simple vista donde estamos este tipo de cámaras inteligentes. Es de aquí de los 700 hacia la derecha. ¿Sí? Es por eso es importante explicarlo de las cámaras espectrales. Ahora, bueno, este es un pequeño diagrama más general. Aquí igual es la longitud de onda. Ustedes ven que en esta zona para los que les interesa la agricultura de precisión es donde debe estar su cámara entre estas y estas longitudes de onda. Si ustedes quieren hacer estudios como de celdas solares, cosas que llevan cámaras térmicas, ustedes estarían en esta otra longitud de onda. Entonces, es muy importante entender que las cámaras multiespectrales son importantes para obtener información que no se ve a simple vista. Bueno, cámaras principales, bueno, cámaras de proveedores principales. Bueno, tenemos la Red Edge de Micasense, que es una cámara que está dentro de los, dentro de las longitudes de ondas específicas para agricultor de precisión. Tenemos la Parrot Sequoia, que es exactamente lo mismo y el Centera Quad Sensor. Estas tres cámaras son las más utilizadas a nivel mercado y son para equipos multirotores. comerciales para la marca DJI, para la marca Parrot, para la marca EVI, entre otras muchas. Pero estos son los principales y los que cubren estas bandas. Marcas de tonel más utilizados en la agricultura de presión. Bueno, por ende, el mercado lo tiene completamente DJI en la parte comercial. Estamos hablando de un 75% del mercado a nivel mundial. Esto es lo que tiene DJI. Sense of Light es una compañía de parro que se dedica igual a la agricultura de precisión, pero esta no utiliza multirotores, como en el caso de DJI, sino lo que utilizan son alas, delta. Entonces, es la diferencia. Son las dos marcas más utilizadas, ¿no? en el mercado. Resultados, habrá. Ya hablamos exactamente de qué es la agricultura de precisión. Ya determinamos cómo funciona el dron en la agricultura de precisión como un eslabón de toda la cadena. Las cámaras que se necesitan, qué es el NDVI, el índice normalizado de vegetación. Y, bueno, qué vamos a obtener una vez que nosotros procesamos la información en una computadora. Esto es muy importante aclarar. Cuando ustedes tienen las imágenes con las cámaras multiespectrales, no es que la cámara les entregue esta imagen que ven aquí. La cámara lo que les va a entregar son imágenes en diferentes longitudes de onda. Entonces, para poder obtener lo que es el NDVI, lo que tenemos que hacer es a través de un software especial vamos a procesar esas imágenes al procesar estas imágenes nos va a aparecer este tipo de representación donde vamos a ver colores verdes, amarillos y rojos. Entonces, lo que quiero que vean aquí es muy importante. En esta imagen nos muestra estos pequeños spots o manchas donde nos puede detectar si hay un problema en la vegetación, no está creciendo porque a lo mejor hay una hay no sé vegetación incorrecta o hay un pequeño charco de agua y está ahogando a la vegetación y hay pérdida en esa parte del cultivo. como pueden ver en estas partes podemos ver como hay diferentes tipos de errores. En algunas es totalmente correcto porque normalmente son las carreteras donde van los camiones pero en otras donde adentro del cultivo tenemos diferentes problemas y esos problemas pueden ser tanto de minerales, de nutrientes, de lagunas, de desfase del terreno entre muchas otras cosas. Lo que quiero que vean es que este terreno en este cultivo el terreno está inclinado hacia este lado tiene un cierto ángulo de inclinación porque puede ser esto es esto es como una como una prueba es que al estar regando este terreno ustedes pueden ver que hay lugares donde la vegetación es más densa esto es donde la vegetación es más densa si fijan de este lado también tenemos una zona puede ser que aquí cuando estamos regando tiene una buena distribución en el agua en los surcos entonces está distribuyendo correctamente el agua y está creciendo de forma de forma correcta la vegetación y bueno esto sería un ejemplo de los resultados que se obtienen y cómo se puede actuar en consecuencia después tenemos otro y este otro me gustaría que lo vieran bien porque hay mucha gente en el mercado que les dice que las cámaras RGB pueden hacer NDVI y eso es una mentira no pueden hacer NDVI ¿por qué? porque no trabajan en las longitudes de onda que les mencioné anteriormente si se fijan aquí tengo la imagen RGB y cuando yo aplico un filtro NDVI si se fijan no funciona correctamente me da información imprecisa pero al obtener imágenes infrarrojas o multiespectrales de una cámara podemos ver como la imagen no es igual a la de RGB pero cuando aplico el normalizado de vegetación obtengo el normalizado real ¿sí? esta es información real y esta no funciona entonces es muy importante saber cómo utilizar esta tecnología y cómo evitar este tipo de situaciones donde la gente dice que modificando la cámara pueden obtener un verdadero NDVI eso es completamente incorrecto tienen siempre que ser con cámaras especiales ya sea multiespectrales o térmicas en la aplicación que se vaya a utilizar esto es muy importante mencionarlo ahora aquí tengo otro ejemplo donde se fijan aquí tengo el índice de vegetación y se fijan aquí es un diagrama de cómo funciona tanto la vegetación saludable que es el verde de aquí que lo podemos ver aquí de esta forma aquí en diferentes partes del cultivo y podemos ver donde no hay plantas en donde no hay plantas puede ser un lugar donde el NDVI es casi o es menos uno o es cero donde diciéndome que no hay plantas entonces es muy importante determinar o observar la diferente información y actuar en consecuencia realmente eso es todo lo que se puede lograr con un dron la cámara correcta aplicándola en loquitudes de onda que deben de ser las imágenes y procesándolo después por medio de un software o sistema este pues por mi parte sería todo esto fue una pequeña introducción a lo que es agricultura de precisión aplicada con drones y cómo puede cómo se puede ser aplicada en diferentes áreas de de la cultura muchas gracias por su tiempo y bueno sería todo por mi parte de la cultura de la cultura Gracias por ver el video.